Hola a todas y bienvenidas a otro video increíble. ¿Alguna vez has deseado tener un rostro luminoso en tan solo 5 minutos? Pues hoy es tu día de suerte, porque voy a revelar un truco de belleza que probablemente no conocías. Te aseguro que este video cambiará tu vida al mostrar cómo lograr esa piel radiante que siempre has soñado. Entonces, quédate conmigo para descubrir este fascinante y efectivo truco de belleza. Una revelación en el mundo de la belleza. ¿Sabías que hay un truco prácticamente secreto que puede transformar tu rostro en solo unos minutos? Sí, lo has leído bien. Hoy voy a compartir un truco de belleza que va a ser tu mejor arma en esos días en los que necesitas un aspecto fabuloso, pero no tienes tiempo para cuidados o tratamientos intensivos. Además, tengas el tipo de piel que tengas, este truco será tu mejor aliado. Así que prepara tu piel y sigue mis instrucciones. Empecemos con la limpieza. Antes de revelarte el truco en sí, es esencial que tu rostro esté limpio y libre de impurezas. Lava tu rostro con un limpiador suave y asegúrate de retirar cualquier rastro de maquillaje. Aplica un tónico equilibrante para preparar tu piel y maximizar los resultados. El truco de belleza. Máscara de hielo. ¿Puedes estar pensando, una máscara de hielo? ¿Cómo puede ser eso un truco de belleza milagroso? Permíteme explicarte cómo esta simple práctica puede darte ese brillante rostro luminoso en solo 5 minutos. Lo que necesitarás. Hielo. Un paño suave o una bolsita de tela. Tu suero o aceite facial favorito. Un poco de agua. Pasos a seguir. 1. Envuelve uno o dos cubitos de hielo en el paño suave o bolsita de tela. Ten en cuenta que deberás asegurarte de cubrir todo el hielo para no dañar la piel con la aplicación directa del hielo. 2. Aplícate el suero o aceite facial en la cara y el cuello con movimientos suaves y circulares. 3. Ahora, con el hielo envuelto en el paño o la bolsita, comienza a dar golpecitos suaves sobre tu rostro, siguiendo siempre una dirección ascendente. Este es el truco de belleza que no conocías. 4. Continúa durante aproximadamente 5 minutos. Asegúrate de no mantener el hielo en una sola área durante demasiado tiempo. 5. Al final, elimina el exceso de agua y humedad de la cara con un paño suave y limpio. Y boila. Rostro luminoso en 5 minutos. ¿Te imaginas tener un rostro fresco, revitalizado y luminoso en solo 5 minutos? Este truco funciona de maravilla porque el frío del hielo cierra los poros, aumenta la circulación sanguínea y minimiza la inflamación, dándote ese aspecto radiante que tanto deseas. Es excelente para cualquier tipo de piel y debe realizarse en días alternos para ver resultados verdaderamente sorprendentes. Ahora que conoces este truco de belleza, estoy ansioso por escuchar tus opiniones. Cuéntame en los comentarios cómo te ha funcionado este truco y si has notado algún cambio en tu piel. Me encanta saber cómo mis consejos pueden cambiar positivamente la vida de mis espectadores. Espero que hayas disfrutado este video. Si te gustó y crees que puede ser útil a otras personas, no olvides darle un like y compartirlo. Suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos videos. Te prometo que seguiré compartiendo consejos, trucos y secretos que mejorarán tu vida de formas inesperadas. Hasta la próxima, amigas.